Señores, aquí está, él es... ¡Aldo Muñiz! Pero ¿por qué lo tienes todo, baby? ¡Ah! 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 ¡Aldo, bienvenido! La China del 7, Aldo. Hola, ¿me gustó? Hola, soy Jime, la maquillista oficial de ACK7. A ver, ¿por cuánto tiempo te dure, hermana? ¡Ah! Aldo, tú tienes como un equipo que le puede dar servicio a todos, ¿verdad? Sí, claro. Si no, yo personalmente vengo. ¡Ah! ¡Anda! ¡No, no, no! ¡No pongan eso! Dios te bendiga, Yair Maltos. A ver, ¿estás dispuesta a una guerra en lodo, en tanga los dos? ¡Claro! ¡En tanga! ¿Tienes miedo? ¿Qué? Siento que se te arrugó, Jime. Todos lo tenemos arrugado, Miguel. ¿Quién? Me estás gritando a mí, Jime. No, ¿qué quieres? ¿Cuál guerra? ¿Cuál? ¿Qué quieres? ¿Competencia de qué? Espérame. ¿Quieres mover la brocha? Vamos a mover la brocha. ¿Quién chofea mejor la brocha? Bueno, ¿quién la mueve y quién la empapa y quién todo? Pero bien limpia la brochecita. Bien limpia, sí. Antes, se me olvidó presentarte al grupo... ¡Con Juan! Que están entrenando uniform... Ah, no, nada más ayer. ¿Y ahora por qué? Está bien, para que no huela feo. ¡Pasa, por matenme! ¡Tengo hambre! Oiga, nunca se ve nuestro baterista porque... Ahí está. Es churaca sin barba, mira. No se pierde en el nudo. Bueno, ya que estamos todos reunidos, toda la familia de Chordel Siete, Don Paco, bájese. ¡No, no puedo! Aquí estoy yo. Ay, chiquita, ya te vi. Don Jime, platique con Don Paco. ¿Por qué me dijiste Don? Yo no soy hombre. Yo no le voy a ser pelapucada. Jime, platique con Don Paco. ¡Eh, Don Paco! ¡Eh, qué bien! ¡Ay, está llegando Rosemary! ¡Ay, Don Paco! ¡Un aplauso para Aldo! Siéntate, Aldo, por favor. Porque es momento de platicar con el invitado. Tienes la piedad por si quieres que te retoque. Pero eres el invitado. Yo traigo la brocha guardada. ¡Ah! Bueno, pero yo ya la saqué. No te dejes, Aldo. Pero están sucias, Miguel. Mírala. Son tuyas, Miguel, son tuyas. Vamos una pausa porque regresando aquí se va a armar la bronca. Y vamos a conocer la carrera.